Bien chicos, comenzamos una nueva clase Recordad, siempre comenzamos con ritmos muy suaves Muy cómodos, que nos van a permitir siempre calentar con mucha comodidad Venga, recuerda, soltamos un poquito las piernas Venga, siempre trabajando con el ritmo musical Suave, venga, vamos a subir las pulsaciones De la temperatura del cuerpo, muy poco a poco, ¿vale? Venga, con el ritmo fácil Sin ninguna prisa Venga, seguimos ahí conmigo, trotando Venga, acompañando el ritmo Suave, trotando Situamos Mira, ten aquí, ponemos un poquito de caca Lo tienes, siempre acompañando el ritmo Con el ritmo, continuamos Pátano, calentando, sin prisa, sin dificultad Mira, desde aquí, aumenta un poquito más la carga Seguimos muy suave, calentando, sin dificultad Conjugamos Muy tranquilamente Venga, sigo ahí Mira, con el ritmo, calentamos la parte superior Mira, conmigo, fácil, trabajando con todo el cuerpo Continuamos Continuamos Siguo ahí Siguo ahí Continuamos Mira, cógete Y ahora, vuelve a darle un poquito de carga Sí, simplemente que no te comentas el trabajo, ¿eh? Conmigo Corremos Así de fácil Accompañando el ritmo Accompañando el ritmo Continuamos Siguo ahí Continuamos Ahora Cógete Me quedo ahí Y continuamos trotando Suave Ritmo Lo vamos aumentando poco a poco Siguo ahí Ven, sigue conmigo Miramos Miramos el ritmo Vente atrás un poco Aguantamos ahí Con la espalda recta Sobrecargando un poquito Sus cuadrices Un poquito más Y con el ritmo Subimos Y empujamos de nuevo Continuamos Siguo ahí Continuamos Mira, estás conmigo Vuelve a coger el centro Nos quedamos trotando Seguimos con ritmos cómodos Hay que recordar que seguimos calentando Continúo Exo para el ritmo Así es Con el ritmo Corremos un poquito Venga, ha sido fácil Continuamos Venga, sigo ahí Continuo Venga, sigo ahí conmigo Mira, acompañando el ritmo Sigue ahí conmigo Te coges, vuelve aquí atrás un poquito ¿Lo tienes? Continúa atrás, mira No tengas prisa No tengas prisa Sigo sobrecargando un poquito los cuadrices Vienes conmigo Un poquito más Sin ninguna prisa, controlando el ritmo Subimos Y empujamos de nuevo Continuamos Continuamos Venga, ritmo sigue Venga, sigo ahí Venga, sigo ahí Mira, acompañando el ritmo Mira, fácil Suéltate Suéltate Y corremos un poquito Siempre acompañándose el ritmo Continuamos Sigo ahí Contigo Venga, sigo conmigo Mira, conmigo Cógete Nos quedamos trotando Suave Mira Seguimos subiendo un poquito la carga ¿Vale? Fijaros que sí nos volvimos muy controlados Arrastrando Junto al ritmo Venga Sigo ahí Venga, ya acompañando el ritmo Podemos empujar con todo el cuerpo Venga, recuerda, eh Que sientas Que tiras y empujas Con fuerza Trabajando Continuamos Sigo ahí Venga, sigo conmigo Continuamos Mira Cógete Sigue conmigo Acompañando el ritmo Sigo ahí Sigue Mira Corremos un poquito Suéltate Venga Sigue ahí Sigue contigo Venga Siempre acompañándose el ritmo Venga Ayudándonos Con la inercia del cuerpo, eh Arrastrando Sigue 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 conmigo Un poquito más Mira Cógete Sigue conmigo Sigue avanzando Mira Sigue aumentando el esfuerzo, ¿vale? Ojo Sigue aumentando el esfuerzo, ¿vale? Sigue aumentando el esfuerzo, ¿vale? Lo tienes de nuevo con todo el cuerpo Empujamos Ahí, siempre acompañando el ritmo Contigo Sigue 1 Venga Sigue ahí Contigo empujando Sigue Llevo Venga Sigue conmigo, ¿eh? Mira, con el ritmo Suéltate Continuamos Venga, sigo Venga, continuamos Ojo Nos cogemos Mira, con el ritmo Vente atrás un poquito Poco aire, arrastrando Lo mismo controlado Bien, no lees más Subimos y empujamos, vamos Venga, trabajando con todo el cuerpo Tiro un poco, tiro un poco, tiro un poco Sigue Contigo Venga, sigo conmigo Continuamos Mira, estás ahí Suéltate Y corremos Continuamos Venga, sigo ahí Contigo Venga, sigues conmigo Mira, te coges Vente atrás Aguanto Aguanta Aguanto Y espalda recta Aguantamos Venga, sigues aguantando aquí atrás un poquito Un poquito más Mira, un poco de ritmo Vente abajo un poquito Ahí Sobrecargando esos cuadrices Unos segundos simplemente Aguanta un poquito más Que queme las piernas Mira, conmigo Vamos arriba y empujamos Trabajando con todo el cuerpo Continuo Sigo ahí Sigo ahí Mira, con el ritmo Me suelto Y corremos Sigue Sigo ahí Mira, continuamos corriendo Con el ritmo Lo tienes Mira, vamos a aumentar un poquito la velocidad Cuidado, ¿vale? Mira, cógete Sigo vivo Ritmo Continúa subiendo Sigo ahí Arrastrando Acompañando el ritmo Mira, junto el ritmo Empujamos Venga, trabajando con todo el cuerpo Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Continuamos Sigue Sigue conmigo Continuamos Mira Cógete Venga, recuperamos un poquito Manteniendo el ritmo Manteniendo el ritmo sobre las piernas Mira, ritmo sigue ahí, ¿vale? Sigue conmigo Sobre tus piernas Continúa arrastrando Ritmo Continúa evolucionando, ¿eh? Sigue conmigo Mira, acompañando el ritmo Corremos Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Continuamos Venga, este ritmo sigue Continuamos Sigo Continuamos Sigo Mira, cojete Nos quedamos trotando un poquito Suave, si suelta el ritmo Venga, quédese conmigo Manteniendo ese ritmo Sigo en la prisa, eh De manera suave Corremos un poquito, mira Así de fácil Controlando ese ritmo Continuamos, eh Recuerda, ayudándote con la inercia del cuerpo, eh Nunca sueltos Continuamos Venga, sigues ahí conmigo Mira, cojete Y continuamos trotando Venga, sentando Venga, trabajamos sobre las piernas Siempre arrastrando, eh Continuamos Venga, sigues ahí conmigo Venga, y no des más con el ritmo A correr Venga, de nuevo Y me ayudo con esa inercia, eh Continuamos Venga, sigues ahí Contigo Venga, sigue conmigo Un poquito más Y una vez más con el ritmo Empujamos un poquito, ¿vale? Vámonos Venga, y de nuevo Comenzamos a subir un poquito ese ritmo, eh Aumentar el trabajo Contigo Contigo Sigue Contigo Venga, sigue conmigo Mira, estás conmigo Mira, coge Nos quedamos trotando Arrastrando Sin ninguna prisa Trabajando, eh Mira, acompañando el ritmo Vente un poco atrás Aguanto ahí Venga, la gaita Aguantando Un poquito esos cuadrices En la aleada Con dificultad Mira Arriba y empujamos Con todo el cuerpo Sigue Contigo Venga, recuerda, eh Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Venga, sigue conmigo Contigo Empujando Empujando Sí Bien Estás ahí Mógete Si es conmigo Arrastrando Vamos Vamos Bien, acompañando el ritmo Suéltate Mira Corremos, ahí Con fuerza, ¿eh? Sigo ayudándome con la inercia del cuerpo Nunca suelto, siempre arrastrando Continuamos Sigue Continuamos corriendo Sigo ahí Y ahora Acompañando el ritmo Vamos a empujar un poquito, ¿vale? Mira, con el ritmo Vamos De nuevo Ahí, trabajando con todo el cuerpo Con tu amor Tiro un poco, tiro un poco, tiro un poco Sigue Con tu amor Y seguimos empujando Un poquito más Sigue ahí conmigo Cógete Sigue tus piernas No lo sueltes Poquito a poquito El ritmo Vamos, ¿eh? Mira Sigue ahí conmigo Atrévete Un poquito más de carga Ojo Ojo Estamos empujando con fuerza, ¿eh? Estás conmigo Mismo Empujamos Miren aquí Sigo subiendo un poquito ese nivel de trabajo Continua conmigo Continua conmigo Continua conmigo Continua conmigo Un poquito, ¿eh? Un poquito más Un poquito más Continua conmigo Con tu amor Ojo Mira Cógete Mantén el ritmo Sobre esas piernas Recuerda Avanzamos Arrastrando Venga Sigue conmigo Sobre tus piernas Continua conmigo Venga Sigo Ojo Una vez más Vamos acá Aguanta ahí De nuevo Sobrecargo Glúteos Y cuadrices Que quemen Aguanta ahí Suave Vuelve arriba Ritmo Se activa de nuevo Sigue conmigo Sigue conmigo Gala Y de nuevo Con todo el cuerpo Continuamos Venga Sigo, sigo, sigo Continua conmigo Y seguimos empujando Un poquito más Ritmo Continua Venga Sigue conmigo Continuamos 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 Ojo Mira Cógete Venga Sujetando el ritmo Sobre esas piernas Continuamos Siempre arrastrando Venga Sigue conmigo Continua arrastrando Ritmo sigue Sigue conmigo Ojo Con el ritmo Vamos Vamos atrás Aguanta Aguanta Sigue aguantando Aquí atrás Lo tienes Muy suave Vuelve arriba Sigue conmigo Sigue conmigo Ojo Ritmo Vuelve al trabajo Mira Empujamos Venga Con fuerza Tiro empujo Tiro empujo Tiro empujo Continuamos Sigue Continuamos Empujando Con energía Continuamos Continuamos Sigue Mira Está conmigo Cógete Ritmo Sigue ahí Arrastrando Arrastrando Sigue conmigo Sigue conmigo Vamos ahí Sobre el ritmo Mira Contigo o conmigo Vente aquí atrás Un poquito Aguantas Sigue conmigo Sigue conmigo Un poquito más Suave Vuelve conmigo Lo tienes Suave Suavemente Suéltate Y corremos Acompañando el ritmo Sigue conmigo Continuamos Venga Sigue conmigo Ritmo Continua Sigue conmigo Sigue conmigo Estás ahí conmigo Cógete Sigue conmigo De nuevo Vamos a ofrecer Un poquito el trabajo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Contigo Contigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Contigo Vamos Mira Cógete Ahí Tengo ritmo Sobre esas piernas Arrastrando 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 Ojo Conmigo Vente acá Aguanto Aguántese ahí conmigo Aguantamos un poquito más Ojo Subimos Y empujamos Sigue Continuamos Sigue Continuamos Sigo ahí Sigue conmigo Sigue conmigo Mantén el ritmo Sobre las piernas Seguimos avanzando Siempre Arrastrando Sigue conmigo 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 Abre, acerando. Mira, continúa conmigo. ¿Sigues ahí? Mira, suéltate. Continúa. Rimo, sigue. Continuamos. Venga, sigo ahí. Continuamos. Mira, una vez más. Vuelve a coger, eh. Nos quedamos trotando, arrastrando. Sin prisa, sigue conmigo. Venga, acompañando el ritmo. Sigo trotando, eh. Venga, sigue conmigo. Suave. Venga, sigo, sigue a tu pierna, ¿vale? Mira, continúa ahí conmigo. Mira. La música te lo va a ir, pidiendo poco a poco. Mira. Lo escucha. Desde aquí, carga. Subo un poco más el ritmo. Y de nuevo, con todo el cuerpo, empujo. Sigue. Continúa. Tira, empujo, tira, empujo, tira, empujo. Sigue. Ojo. Cógete. Vente atrás. Aguanto. Cojo aire. Lo encargo. Osos cuadrices. Lo tienes. Vuelve conmigo. Y corremos. Sigue. Sigue. Continuamos. Sigue ahí. Mira, así es conmigo, ¿eh? Ritmo. Sigue ahí. Ojo con el ritmo, chicos. Cógete del centro, mira. Ritmo no para. Venga, vamos a subir un poquito más esa intensidad. Ahora, empujamos. Sigue. Continúa conmigo. Sigue. Continuamos. Un poco más. Mira. Cógete. Coge un poquito de aire. Sin soltar el ritmo. Sigue avanzando. Suave. Mira, sigue conmigo, ¿eh? Poquito a poquito. Ritmo, vamos. Sigue ahí. Mira. Ritmo. Venga. Venga, poco a poco. Vamos. ¿Lo tienes? Venga, volvemos a empujar con fuerza. Con todo el cuerpo. Vámonos. Continuos. Vámonos. Tres. Vámonos. Contigo. Sigue conmigo. Coge el ritmo, ¿eh? Mira. Cógete. Ahí Nos quedamos trotando un poquito Se va arrastrando Venga, sigue conmigo Se va arrastrando Ojo Mira, una vez más Suéltate y corremos Venga, sigue fácil Contigo, vamos Venga, sigue ahí Contigo Y ese ritmo sigue Un poquito más Sigue conmigo Y ahora Cógete Trotando Venga, sigue conmigo Ritmo Sigue Contigo ahí arrastrando Y lo más Mira Una vez más Empujamos Vámonos Venga, acompañándose el ritmo Contigo Venga Sigue conmigo Contigo Venga Y sigue ahí conmigo Empujando Mira, estás ahí Fácil Cógete Sigue conmigo Manteniendo el ritmo Sobre esas piernas Suave Recupera un poquito Mira Relocidad controlada Vamos subiendo un poquito la carga Y nos quedamos aquí Con este ritmo Arrastrando con fuerza Bien centraditos Mira Que sigo conmigo, eh Mira, ahora Poco a poco Ritmo Vuelve Vuelve Lo tienes Venga Te lo voy marcando, eh Venga Volvemos a empujar Con energía Vámonos Y subiendo el ritmo Contigo Tiro un poco Tiro un poco Tiro un poco Mira Acompañando el ritmo Mira Suéltate Y corremos Y seguimos acelerando Contigo vamos Venga Síguese conmigo Un poquito más Mira Mira Una vez más Acompañando el ritmo Empujamos Vámonos Trabajando con todo el cuerpo Venga Subiendo bien Esas pulsaciones Continuo Sigo ahí Mira Cógete Mira Vuelve a recuperarte un poquito Suave Controlando el ritmo Sí, amigo, eh Sin prisa De nuevo Insisto En subir un poquito más la carga Y mantener el ritmo, eh Arrastrando No te pido más de momento Siempre que sientas Que estás trabajando, eh Mira Sigue conmigo Simplemente Sigue el ritmo No te voy a pedir más Ritmo Sigue en tus piernas Fíjate, eh Como poco a poco El ritmo No lleva más Sigo subiendo el ritmo Síguelo Síguelo Un poquito más Arrastrando Venga, chicos Con el ritmo Corremos Sigue Continuo Sigue ahí Continuo Venga Sigue conmigo, eh Un poco más Ahora, mira Cógete Nos quedamos ahí Trotando Arrastrando Mira Sigue ahí conmigo Y ojo Así que vamos a buscar ya el final, eh Mira Última oportunidad Carga Lo tienes Y empujamos Hasta lo más alto ya Subiendo Subiendo un poquito el ritmo Continuo Sigue Sigue ahí Continuamos Sigo acelerando 10 segundos Venga Venga Sigues Mira Lo mismo Desaparece Quitamos un poquito de carga Venga Continuamos rodando Un minutito más Recuperando un poquito Pulsaciones Venga Seguimos rodando Venga Muy bien Superando Tranquilamente, eh Sin prisas Venga Un minuto Para bajar un poquito Esas pulsaciones Volver un poquito A cierta calma Y podéis seguir trabajando Un poquito Las zonas del abdomen ¿Vale? Para tener un trabajo Completo de todo el cuerpo Venga Seguimos ahí Respiramos Profundamente Respiración profunda Suave Déjate llevar Sin ninguna prisa Seguimos recuperando Un poquito Flotando Bueno chicos Una vez ya Hemos recuperado Un poquito Esas pulsaciones Esa vuelta a la calma Simplemente un poquito No es necesario Descansar del todo Vamos a pasar A trabajar el abdomen ¿Vale? Venga Continuéis conmigo Adiós